Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, un placer recibir aquí en el estudio, como cada vez que viene para traernos sorpresas, Alejandra Enciso, quien es consultora binacional de Broadway, y nos va a hablar de algo muy interesante que usted no se puede perder con toda la familia, que fue de libro a película musical Matilda. Matilda, eh. Háblanos de esto, de qué trata un poquito la historia. Pues es una maravilla de musical con una niña pequeñita de seis años que vive en un hogar con abuso y ella tiene una determinación enorme y sale adelante gracias a eso y a su maestra Mrs. Honey, que es la señora. La maestra Miel. La maestra Miel en español se llamó y lleno de aventuras, ¿no? A lo largo de ese trayecto. Y es bueno que toda nuestra gente sepa que es un espectáculo de primerísima calidad aquí en San Diego, música en vivo, producción, háblanos de esto. Así es. De las mejores coreografías que hay, con un elenco mayormente de niños, la música en vivo, como dices tú, la escenografía, efectos especiales, o sea, gente cayendo del techo. Es que es espectacular porque como es en vivo, todo es en el momento. Pero es en el momento, pero esto de verdad, de verdad, es una cosa, ahora sí, nunca vista, diría mi abuela. O sea, es algo que vale mucho la pena. Es por eso que cuando se habla de obras de teatro, de musicales, los retos para los actores son los más fuertes que en cualquier otro escenario, ¿no? Claro. Estando ahí totalmente en vivo. Así que no se pierda, Matilde, yo quiero saber la información, cómo, dónde y cuándo, por favor. Claro, mira, los fines de semana tenemos dos funciones, sábado dos funciones, domingo dos funciones. Toda la información está en la página de internet, www.broadwaysd.com y dudas en español, en nuestro Facebook, broadwaysd.espanol. Ahí estamos. No se pierda el musical de Broadway, Matilda. Soy Felipe Castañeda. Hasta la próxima.